Comencemos con esto ¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean al primer episodio de la segunda temporada de Epsilon Por fin ya está aquí de regreso ¡Ah, caray! Se me ven los calzones Perdón, perdón, ustedes no tenían por qué haber visto eso Estamos en el primer episodio de Epsilon De la segunda temporada de Epsilon, por fin Y aquí, créanme, acabamos de comenzar Pero les voy a explicar un poquito De lo que tiene esta temporada Ya lo pudieron apreciar, yo creo, la mayor parte En el tráiler, de hecho, no Ni la mayor parte, vieron apenas una cuarta parte De todo lo que tiene Epsilon Pero bueno, si ustedes recuerdan Yo creo que la mayoría de los que están aquí ahora Vieron la primera temporada de Epsilon Pues déjenme decirles que la segunda Es todavía más complicada Si en la primera temporada Morí un montón de veces al comienzo Créanme que aquí puedo morir El doble o el triple si no tengo el suficiente Cuidado, es más Van a pensar que estoy exagerando Pero no es así Solo con el hecho de estar talando Esta maderita Estoy poniendo en riesgo mi existencia Oh sí, oh sí Y no estoy bromeando No, no, no No crean ustedes que estoy bromeando Lo estoy diciendo muy en serio Solamente con estar haciendo esto Estoy poniendo en riesgo mi existencia No les voy a spoilear nada Quiero que vayamos descubriendo juntos Todos los mods que tengo Porque, de hecho, ni siquiera yo los conozco Pero vean qué bonito Vean qué bonito Se ve todo Me encanta cómo se ve Epsilon 12 ¡Wow! Voy a disfrutar mucho esta segunda temporada de Epsilon Y bueno, antes de seguir Eh... Quiero decirles que... ¿Qué onda? Está chueco esto ¿Por qué caramba? Ok, habrá que considerar eso Porque está chueco Supongo que será por los shaders, ¿no? Que está chueco esto Esto me va a dificultar un poquito las cosas Bueno, tenemos aquí una pequeña mesa de crafteo Tenemos que avanzar rápido con esto Porque, bueno Eh... Si dejo que anochezca Seguramente Voy a morir O sea, si dejo que esto Se haga más noche todavía ¿Qué estoy haciendo? A ver, voy a poner aquí algo Y voy a dejar unos cuantos troncos Unos cuantos troncos como reserva Por si no encuentro carbón Pues utilizarlos para convertirlos en carbón, ¿no? Ahorita por lo pronto Creo que con esto estaría bien Con un hacha Con un hacha, perdón Y con un... Y con un pico Creo que con esto podemos sobrevivir por lo pronto Lo único malo Es que, bueno Al igual que en Epsilon 1 Creé el mundo O sea, aparecí Y así como va No crean que estuve buscando la semilla perfecta Que mejor se me acomodara ¡No! La primera semilla que abrí En ese punto comenzamos Y como todas las semillas se ven bonitas Con estas texturas y todo bien chévere Pero seguramente está lleno de monstruos Asesinos del mar Aquí todo está peligroso No crean que estoy a salvo Ni de día Mucho menos de noche No estoy a salvo en el mar No estoy a salvo en el cielo Si se acuerdan Mi casa que hice en Epsilon 1 La hice en el... La hice un poquito elevada No la hice en el cielo La hice un poquito elevada de la tierra Porque en el cielo... Bueno Estando lejos de la tierra estaba a salvo Aquí ya no Aquí... ¡Uy! 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 Aquí aunque esté... Aunque... Aquí aunque esté en lo más alto del cielo Creo que corro bastante peligro Me voy a alejar de esa zona Porque estoy escuchando que hay enemigos ¿Dónde haré mi casa? Es que el problema aquí será Encontrar en dónde hago mi casa Supongo que vamos a comenzar Por aquí Vean Tenemos que conseguir materiales Antes de seguir avanzando De buscar el lugar perfecto Donde hacer mi casa Y toda la cosa Creo que tenemos que empezar Por algún sitio Y voy a... Con la madera que tengo Voy a entrar a esta mina Voy a hacer una mina Mejor dicho Vamos a hacer un agujero por acá Y vamos a encontrar piedra bien Este será el comienzo de todo Es peligroso De verdad no tienen una idea, eh No tienen una idea De lo peligroso que es Estar picando piedra Estar talando madera Hasta estar cosechando Es peligroso Todo Todo es peligroso aquí Voy a morirme En cualquier momento O sea No es que yo sea pesimista No me gusta ser pesimista Pero cuando lo sabes Lo sabes, ¿no? No hay más que decir Cuando lo sabes Lo sabes Si encontrara carbón Sería lo ideal Porque Creo que podría Picar más profundo ¿Qué se escuchó? Oh Creo que subí mi nivel de minería, eh Es que vean Observen Aquí a la parte derecha Tengo como una especie de niveles Que son los que me ayudan Entonces Eso Eso es lo que Lo que escucharon O sea Son mis niveles Aumentan Puedo aumentar mi nivel de minería Mi nivel de talar madera Mi nivel de cazador Etcétera Todo eso se va aumentando De nivel De hecho Me voy a topar con enemigos Más adelante O incluso podría ser ahorita Toparme con un enemigo Que no voy a poder matar O sea Va a ser Inmune Va a ser inmune A mis ataques Porque no voy a tener El nivel de cazador suficiente Para poderlo derrotar Así como lo están escuchando Para poder vencer A ciertos enemigos Voy a tener que aumentar Mi nivel de cazador Y para aumentarlo Voy a tener que matar Cierto tipo de criaturas Para poder aumentarlo O sea Todo va a estar complicado Aquí ya tengo piedra Uy Veo ahí un mono Veo ahí un mono Esta podría ser mi primer muerte No quiero que lo sea Ahorita por lo pronto Voy a darles la vuelta Definitivamente No estoy en condiciones Para pelear con ellos Pero también este No es un lugar muy bonito Para estar Estoy en la orilla del mar Aquí me encuentro Una manzana bien Eso es bueno La manzana es buena Pero si tan solo pudiera Veo carbón De aquel lado veo carbón No puedo cruzar por el agua Porque esta esa cosa Que se ve que es asesina Si pongo un pie en el agua Estoy frito Casi estoy seguro de eso A ver Veamos No me mata ¿Verdad? ¿No me mata? No me mata Creo que no me mata Creo que son amigables A ver No sé No estoy seguro de eso Creo que podrían ser amigables No sé Bueno Ya estoy cruzando Si son amigables o no No lo sé Pero creo que si viene detrás de mi Solo que nada muy lento Ok voy a llegar Hay serpientes aquí Las serpientes no me dan miedo A esas si no les tengo miedo Pero yo lo que quiero hacer Es llegar hacia la Mira un osito panda Que loco Un osito Creo que en Epsilon 1 Jamás vi un oso panda Mira otro oso De verdad Creo que en Epsilon 1 Jamás me topé con un oso panda Y si lo sabía Déjenme decirles que si lo sabía Pero no recuerdo haber visto uno No lo recuerdo Tal vez estoy mal Pero no lo recuerdo carbón Bien Esto es lo que voy a necesitar Oye Escucho un Escucho un ave Esto está peligroso Esto está peligroso Cualquier cosa Lo escuchan ¿No? ¿Lo escuchan? ¿Dónde estás desgraciado? No me asustes Aparece Ok Para prevenir pérdidas Me voy a elevar un poquito Y creo que desde aquí Ahí viene Ahí viene Muy desgraciado Tómala Desde aquí no me alcanzas Mono Maldito pollo Como te recuerdo Fueron la causa De mi desgracia En Epsilon 1 Esas cosas Pero bueno Ahorita estoy en un lugar elevado Estoy estratégico Carajo Se los dije 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 O no se los dije Esto es peligroso Es peligroso Y esta cosa vuela De veras ¿Qué pasa? Me estoy incendiando ¿Qué carambas me pasa? Creo que está atorado No puede entrar al agua Dime que no puede entrar al agua Dime que no puede Dime que no puede Dime que no puede Ok Estoy a salvo Creo No me persigue No me persigue ¿Ven lo que les dije? ¿Ven lo que? Ustedes pensaban que estaba jugando ¿No? Si Yo sé que ustedes pensaban Que yo estaba bromeando Pero no Les dije que era peligroso Estar minando Y cosechar también lo es Y talar madera también lo es O sea solamente por el hecho De estar picando piedra Puede aparecer una cosa de esas Y asesinarme en el momento Solo por el hecho de estar Talando madera Puede aparecer otra cosa Y asesinarme en el momento O sea no estoy a salvo En ningún lugar Y en ningún momento Creo que tengo Suficientes cosas Es que me encantaría Poder minar Aquí en esta zona Pero no estoy seguro De que tan buena idea sea Debería estar formándome Un refugio ya Son las 5 de la tarde Según el reloj Creo que podría hacerme Una mina aquí Para estar avanzando Mi nivel de minado Está aumentando Y gracias a eso Puedo minar Mucho más rápido Lo que significa Que podemos hacer Ve Ve como pica Esto es un pico De 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 madera Y vean que gracias A que estoy Mine y mine Y mine Y mine Ya pica Mucho más rápido Que un pico De madera normal O sea eso es bueno Porque no nos ¿Qué es esto? Si es un pico ¿No? Si No nos vamos a entretener Demasiado En lo que es la picada Ahora el asunto Es que no me aparezca Otra de esas cosas Bien Todo bien hasta aquí Todo bien hasta aquí Me parece perfecto Vamos a poner aquí Uno de arena Y vamos a seguir Picando hacia abajo Uff Esto me da miedo Acabamos de subir Nivel Bien Nivel 2 Ahora si Ok Es que no Si estaba subiendo Mi nivel de minado Pero apenas ahorita Que sonó esa musiquita Acabo de subir A nivel 2 Entonces si es bastante Lo que tengo que minar Bueno Adiós pico Número 1 Acabo de caer la noche Dense cuenta Que acaba de caer la noche Yo estoy vulnerable Desprotegido Voy a agarrar Esta piedra Y la voy a tener Que utilizar Aquí Voy a hacerme Una especie De refugio Con esta piedra Creo que Que sería buena idea Vean como oscurece Vean como oscurece Creo que si se alcanza a ver No se si ustedes Alcancen a ver o no Si veo que se ve Muy oscuro En el video Ya para subirlo a youtube Supongo que le subiré El brillo En este punto Porque yo la verdad Si veo O sea veo oscuro Pero si veo Entonces por eso Estoy haciendo las cosas Seguramente Le subiré el brillo En esta parte Para que ustedes También puedan ver Bien las cosas No debería estar quitando Esas plantas Es peligroso Es peligroso Estar quitando Esas plantas Ok Escucho algo Escucho algo Es momento de crearse Unas antorchitas Si porque no Porque carambas no Vamos Antorcha número 1 Antorcha número 2 Bien 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 Creo que puedo sobrevivir A esta noche Creo que sobreviviremos Sobreviviremos A nuestra primera noche En Epsilon No me puedo confiar Tanto aquí O sea es que Lo malo Es que no puedes andar Libre de día Ni de noche Pero supongo que En una cueva como esta Ya estoy protegido Y puedo seguir minando Tranquilamente Lo bueno es que Con el solo hecho De llevar una antorcha En la mano Ya me alumbra Eso también es una Ventaja grandísima Vamos a seguir picando A seguir bajando A ver que minerales Nos encontramos Recordemos Que gracias a los mods Que tengo Puedo encontrar Minerales más poderosos Que el hierro Y que el diamante Mismo Así que Eso me va a ayudar Mucho Porque todos los enemigos Que están aquí Son poderosos O sea son tan poderosos Que una armadura De diamante Con dificultad Me protegería Así de poderosos Son estos monos Y esto lo estoy Explicando Para los que Es la primera vez Que Que ven Epsilon Porque supongo Que habrá muchos Que apenas están viendo La serie por primera vez Pero hay una primera temporada De Epsilon Que si te la perdiste La puedes ver también Para que no te vayas A quedar Atrás en la historia Uy Miedo eh Miedo quitar el hierro Miedo Miedo quitar el hierro Y quitar el carbón Esas dos cosas Dan tanto miedo O sea quitar la piedra No hay problema El problema es cuando Minas Cuando quitas minerales Como el hierro Y el carbón Y el oro Y el diamante Y todo eso Ahí es cuando entra Lo peligroso Porque es cuando Puede aparecer A lo que yo llamo La cosa del minado Es la cosa de la minada Si aparece la cosa De la minada Otra vez Vieron que le di un hachazo Y no le bajé nada Porque son fuertes Esas cochinadas Voy a necesitar Algo más Que un Que un hacha De madera Para poder pelear Con esa cosa De hecho No estaría además Hacerme una espada De piedra Ya de una vez Yo tengo la confianza De encontrar algo Algo diferente Ahorita Algo valioso Un mineral Que me permita Hacer un arma Aunque supongo Que para quitar Los minerales Más fuertes Requeriré De un pico De hierro Y ahí está Somos nivel 3 De minera De minera Nivel 3 De minado Eso quiere decir Que ahora pico Más rápido Vean Pico 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 Mucho más rápido Que antes Pico mucho más rápido Que antes Esto está buenísimo Ah Como me encanta Epsilon 2 Apenas comenzó Y ya me está gustando Como no tienen una idea Aparte se ve muy bonito ¿No lo creen ustedes? Déjenme ustedes aquí abajo En los comentarios Si les gusta Como se ve Epsilon 2 A mi me encanta Como se ve Los paisajes Y todo Me encanta Como se ve Epsilon Lo voy a Lo voy a disfrutar Muchísimo De verdad Voy a disfrutar muchísimo Yo intenté hacer algo así En Epsilon 1 Pero si se veía bien Pero no se veía Tan bien Como se ve este Han salido nuevos mods De shaders De texturas Y de cosas Oigan Vean que Me salen pepitas de oro Tengo 5 pepitas de oro Solo por estar picando piedra Te dan pepitas de oro Eso yo no lo sabía Que bueno Que bueno Porque así no será tan complicado Conseguir el oro Y Tal vez en algún momento Lo necesitemos ¿En qué piso estoy? Estoy en el piso Número Número 30 Se podría decir Que todavía estoy Muy arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que necesito Un pico de hierro Necesito un pico de hierro Para quitar eso Bueno Seguiremos picando Es más Yo creo que voy a subir Voy a poner un horno De piedra Y voy a hacerme Un pico de hierro Porque ya no tardo En necesitarlo Aparte ya se me acabaron Las antorchas Así que Vamos a subir Y vamos a craftearnos Un pico De Hierro Si tengo hierro suficiente ¿No? Según yo Si tengo 5 de hierro Así que con eso Me alcanza perfectamente Para un pico Que se ve Que lo vamos A necesitar Si me quiero hacer Una armadura buena Si me quiero hacer Armas buenas Uy ¿Oyen eso? ¿Lo oyeron? Hay tantas cosas Tan asesinas aquí Cosas matonas Cosas violentas Esto se va a poner Esto se va a poner bueno Muy muy bueno Que se va a poner Vean que Que nada más Donde está chueca Las cosas Es aquí En el inventario Es el único lugar Donde está chueco Todo Fuera de ahí No hay nada más O sea Estos cuadros Nada más Esta parte de aquí Es la que se puso chueca Supongo que será por esto Que es otro Otro mod Muchos de los mods Que tengo No sé exactamente Cómo funcionan Y eso es lo bonito De Epsilon Que lo voy descubriendo Vean eso que está allá Vean esa cosa Que está allá Se los digo Que ni siquiera En el cielo Oh desapareció Les digo Que ni siquiera En el cielo Voy a estar tranquilo Ni siquiera En el cielo Vamos a poner un carbón Que se oye Que se oye No sé que sea Pero definitivamente Suena feo Tiene que ser algo Muy muy malo Me voy a comer esta Me voy a comer Esta zanahoria Porque No tengo Tengo poca vida ¿Quién me la quitó? Creo que la cosa De la minada ¿No? La cosa de la minada Me alcanzó a bajar Esa cantidad de vida Voy a comerme mi manzana Para aguantar un poquito más Y Y en cuanto amanezca Trataré de salir Para buscar algo de comida Aunque sea Voy a sembrar algo De hecho Creo que la regué Porque antes de hacer esto Debía haber puesto Un sembradío Por lo menos Para Para estar Preparado Para estas situaciones Ahora Hacemos otro pico De hierro Vamos a hacernos Otros dos picos De De piedra Por si las moscas Y nos vamos a llevar Otros palitos más Por si quiero Hacer antorchas La cosa esa Que hace ese ruido Me da miedo Pero creo que no está aquí Está afuera Así que mientras No entre A mi casa Mi disque casa Porque en realidad No es ni una casa Es ¿Qué se podría decir Que eso? Es una pequeña fortaleza ¿No? Una pequeña ¿Qué fue eso? Oh Yo sé que es eso Reconocería Ese sonido Reconocería Ese sonido A kilómetros De distancia Un maldito payaso Me lleva Me lleva Lo que más miedo Me da Un payaso loco Carbón Cuidado eh Cuidado que aquí hay carbón Y podría ser Peligroso Uno Dos Tengo que prepararme Para salir corriendo Por si las cosas Se ponen violentas No No pasó nada No pasó nada Aquí todo bien Aquí todo bien Creo que Ese carbón Ah por cierto Tengo el pico de hierro Voy a tratar de quitar La cosa esa que salió Aquí arribita ¿Dónde está? Es esto de aquí A ver Pico de hierro Logro desbloqueo Logro obtenido Bending ¿Bending qué? Beading for bones Es un hueso Y aquí hay más Oh mira Esto ya es otra cosa diferente Esto ya es otro Fósil de planta Oh y son Son partes de Se escucha muy cerca esta cosa Ya me asustó el payaso Se escucha cada vez más cerca Miren Son como fósiles O cosas así Ah ya me acordé Puse un mod Que es para Es para hacer dinosaurios O es para que aparezcan dinosaurios No sé bien como funciona Igual alguno de ustedes Si saben como funciona Ahí me dicen Porque yo no tengo Ni la menor de las ideas Pero es un mod de dinosaurios Creo que los puedo hacer Los puedo resucitar Y estoy escuchando cosas feas Aquí abajo Uy Algo violento Hay algo muy violento Aquí abajo Muy muy violento Escuchenlo Escuchen Reconozco a esos monstruos Los reconozco de Epsilon 1 Hay muchos monstruos Que son iguales a los de Epsilon 1 Y hay otros tantos Que jamás en mi vida había visto Por ejemplo el de Laminada El monstruo de Laminada Es uno de esos tantos Que jamás en la vida había visto Así que hay que tener mucho cuidado Aquí hay que Moverse Con mucho cuidado Porque si no No la voy a contar Va a ser complicado Va a ser complicado Craftear cosas en mi inventario Con esta cosa chueca Pero no sé cómo No sé cómo acomodarla Ojalá a alguien le haya pasado Y que me diga Oye Epsilon Para acomodarla está fácil Nomás hazle así Y listo O igual es un Es una falla de los mods Que ya no Un hoyo Acabo de encontrar una cueva Una cueva Espero que ninguno de esos monos dispare Veo algo por allá Se me rompió un pico Bien Vamos a ponerlo aquí Ok Tenemos una cueva Tenemos ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué sea Pero hay una cosa allí Creo que no alcanzo a poner bloques Allí en la parte de abajo Entonces supongo que pondré uno aquí Bien Y tenemos otro escalón más Today is a big day Dice que hoy es un gran día Uy No, no, no Esa cosa Con esa cosa definitivamente Yo no me meto Dice que hoy es un buen día No sé por qué dice eso Pero dice que hoy es un buen día Así que supongo que puedo salir Y esperar cosas buenas Digo No creo que los dioses de Epsilon Me Me odien tanto Como Como la primera temporada Posiblemente si ellos me dicen Que hoy es un buen día Eh Si dice Hoy es un buen día Supongo que Tengo que creerles, ¿no? Si dicen que hoy es un buen día Saldré a buscar comida Confiado De que hoy es un buen día Pájaros Escucho pájaros Estoy escuchando pájaros Madera No tengo madera No, si tengo madera suficiente Para hacer No caigan aquí, por favor No se les ocurra caer aquí Vamos a hacer Un cofre Para ir guardando cosas Que por cierto Tendría que marcar este punto ya Y le voy a poner como nombre Eh Eh Fortaleza provisional Bueno, fortaleza Así por lo pronto Le vamos a poner como que es nuestra fortaleza Y ya Queda marcado este punto en el mapa Listo Ahora Tengo un cofre Este cofre Lo voy a poner por aquí Y en ese cofre Vamos a guardar cosas valiosas Como por ejemplo Esto Como por ejemplo Los lingotes que están aquí También los voy a guardar En el cofre El pico de hierro Lo guardo en el cofre Las pepitas de oro Y los fósiles estos Y ya Creo que sería todo, ¿no? Ahora solamente hay que cuidarnos De los pájaros ¿Pájaro? ¿Dónde estás pájaro? No te veo Deberían estar arriba, ¿no? A ver Voy a asomarme Ah, no, aquí está Míralo ¡Ay, me pegó! Qué desgraciado Me alcanzó a pegar ¡Muere! ¡Mueran! Los voy a matar desde aquí Míralos Están campeando mi casa Los muy infelices ¿Qué les pasa? Y casi me mata, ¿eh? De un golpe ese méndigo pájaro ¡Muérete, pollo! Pollo asesino Pollo asesino Bien No voy a salir de aquí Yo no voy a salir de aquí Hasta que no estén muertos esos pájaros Y deje de escuchar el pío pío Cuando ya nos escuche un pío pío Saldré ¿Pío pío? Pío pío No, ya no hay pío pío Qué bien, qué bien, qué bien Ahora sí a buscar comida Nada, nada De veras Esto es Epsilon, señores Esto es Epsilon Si nunca habían visto Epsilon Esto es Epsilon Cada movimiento que hagas Tienes que hacerlo con mucho cuidado De eso se trata Epsilon Vamos Quitando hierba Quitando Hasta la hierba se ve bonita, vean Todo se ve bonito Ya traigo unas semillas conmigo Otras semillas conmigo Otras semillas más Bien Voy a sembrar comida O sea, ahorita creo que es la única forma que tengo de conseguir comida No hay cerdos No hay vacas por ningún lado Hay un Ay, no, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Uy Uy, estuvo cerca Estuvo tan cerca Me hubiera matado, eh Si me hubiese alcanzado este pájaro Méndigo pollo Loco Maniático Hubiera estado perdido Qué bueno Qué bueno que reaccioné rápido Eso se le llama tiempo de reacción Apúrale, pollo 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 Me falta un golpe para matarte Oh, qué desgraciado Qué desgraciado pollo, eh Creo que me la va a aplicar el pollo A ver, vamos a hacer esto Vamos a engañarlo No viene el pollo, ¿por qué? Ay, no me digas que te vas a quedar ahí, pollo Uno más Ahí está Muerto No hay más No hay más pollos Podemos seguir Podemos seguir adelante Dejaré el hacha por si las moscas, ¿no? Quito, quito, quito Bien Estoy quitando hierba Y no hay pollos a los... No quiero morir De verdad, no quiero morir en este capítulo No tengo ganas de morir en el primer capítulo de Epsilon No No Una cosa roja ¿Qué es eso? Una cosa roja Es la cosa de la... ¿Cómo le llamaremos esto? La cosa de la sembrada Creo que cuando recoges semillas y sembradillos y esas cosas Aparece este Pero ese... Sí lo puedo matar, creo O no me ha hecho nada Ahí está Muerto Logro obtenido access Creo que esta cosa aparece cuando estás sembrando O cuando estás cosechando, más bien Por ejemplo, ahorita estoy recogiendo semillas Se considera cosechar Entonces... Por eso Por esa razón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es Pero me subió el nivel de algo No sé qué era eso Oh, mira Agarro estas cosas Y me suben el nivel de algo Qué extraño ¿Qué es eso? No sé qué nivel sea ese que me está subiendo Pero ya no tengo hacha Regresemos a la fortaleza No hay enemigos, ¿no? Regresemos a la fortaleza Y me voy a hacer un hacha Pero esta vez va a ser de piedra, bien Vamos mejorando Vamos prosperando ¿Qué sucede? Oh, no La lluvia ¿De verdad? Tenía que empezar a llover justo ahora Vean qué bonito se ve el piso cuando llueve Tenía que empezar a llover justo ahora Bueno, qué lástima Qué lástima Los osos Como que me quiso asustar ese oso Pero no Pero no, no me asustó Vamos Recoger hierba Recoger hierba 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 Oh, carajo Otra cosa Oh, lo maté Lo maté de un golpe Ok Ya no les tengo miedo a esos Ya no les tengo miedo a esos Creo que esos se mueren bastante fácil, eh Oh, y una serpiente Una serpiente Muérete Muerte Oh, me golpeó No, estoy envenenado No, 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 no Me envenenes Por favor, serpiente Por favor, serpiente No me mates Uy, quedé muy bajito de vida Lo siento Les he fallado, amigos Quedé muy bajito de vida Ahora lo que tengo que hacer Es craftearme ¿Qué voy a craftear ahora? El azadón para Para sembrar Es lo que voy a hacer ahora Tengo un huevo de serpiente Podría tenerla de mascota Y tal vez me ayude a pelear Y me defienda de cosas vagas Me defienda de las cosas vagas, ¿no? Tal vez ¿Quién sabe? Uno nunca sabe con estas gentes Quitamos esto Voy a quitar este de aquí Así, bien Y vamos a sembrar Unas cuantas semichitas De verdad que se ve muy bonito Epsilon, ¿eh? No sé ustedes Pero a mí Me gusta mucho Cómo se ve Epsilon Se ve tan cuadradito Tan brilloso Es que las texturas que puse Están buenísimas Vean Vean Dense cuenta ustedes mismos Que estas texturas Están muy, muy buenas Muy, muy buenas Vamos a sembrar todo esto Bien, semilla Bueno, de hecho ya nada más Me queda ponerle aquí Tengo unos huesos Con estos huesos podría Hacer crecer Una de las plantas Ahí está Ahí está Nada más me alcanzó Para estas dos Ni modo Ni modo A veces se puede A veces no se puede Semillas Volvemos a sembrar Es que este no alcanzó a crecer Ni modo Tendré que seguir minando Lo bueno es que puedo conseguir Huesos minando Eso es una buena noticia Para mí Conseguir huesos minando Si tan solo hubiese tenido Un trigo más Habría sido muy, muy bueno Lo único malo de todo esto Es que si me llegan a matar Voy a regresar al punto En el que spawneé Y si está algo lejos de esto Pero lo bueno es que Tengo marcado el waypoint Tengo marcado Este waypoint A ver Comida Es que podría matar a un oso Lo bueno es que los osos No son violentos Pero Trataré de conseguir más semillas Lo malo Es que si aparece otra de esas cosas Maníacas Asesinas Dudo mucho que pueda sobrevivir Sobrevivir con la poquita vida Que tengo ahora De verdad Tengo muy poca vida Entonces podría Morirme No lo sé No lo sé Oh la cosa esa La cosa esa Me voy Yo me voy Yo me largo de aquí Me persigue la cosa ¿Me está persiguiendo? Díganme que no me persigue No no me persiguió Muy bien Creo que he sobrevivido Nada más Vamos a sembrar esto que queda Para Tener Lo más lleno que se puede Este sembradío Espero que la lluvia Me haga el favor Otro lagazo Gracias Estoy grabando de forma Improvisada La razón por la que No había subido Epsilon Es porque el programa De grabación que yo utilizaba Para grabar desde la PC Dejó de funcionar Extrañamente Y por eso ahora estoy Utilizando otro programa Y estoy experimentando A ver que tal funciona Pero por desgracia Creo que funciona Más lento que el otro Por eso están viendo Esos lagazos de repente Porque creo que si da Un poquito de De problemas Que no daba el otro También tiene mucho que ver Los shaders Por ejemplo Aquí si entro a video Están los shaders Aquí en la personalización Aquí Tengo todo esto habilitado Que consume unos cuantos recursos Pero bueno Con el otro programa de grabación No hacía esto Pero justo cuando quise grabar Epsilon Dejó de funcionar Ay se me olvidó El pico de hierro Que mal Olvidé mi pico de hierro Olvidé mi pico de hierro Mi pico de hierro Para seguir avanzando No sé Siento que este capítulo Si lo despido ahora mismo Podría alcanzar a sobrevivir Es decir Podría despedir el capítulo Sin morir Pero probablemente Moriría al comenzar el otro Porque no tengo absolutamente Nada de vida Necesito comer Necesito encontrar comida Pero Yo no vi Ningún animal durante el camino No vi puercos No vi vacas No vi nada Que Que me pudiera servir Aquí abajo Hay cosas Demasiado violentas No sé que dice ahí No sé inglés Dice que el día Desaparece ¿Qué? El día Desaparece Lentamente Como el sol No sé qué Como el sol No sé qué Algo así dice No sé No sé inglés Yo nada más le estoy haciendo Al invento ¿No? Le estoy haciendo Al que leo inglés Pero la verdad No tengo ni la menor idea Me voy a bajar aquí No No, no, no No, no, no ¿Fantasma? Eso era un fantasma Pero creo que no puede llegar Hasta aquí el fantasma Espero No vuela el fantasma ¿O sí? Creo que no vuela Ya estoy en el punto Más peligroso de todo O sea Creo que aquí Ya no sería buena idea Para mí Seguir avanzando A menos que consiga Una armadura En el camino Debería seguir picando Por esta zona Más o menos Para ver si consigo Hierro o algo Podría salir a buscar Otra mina No sé Es que está campeado Vean En el mapa Alcanzo a ver El minimapa Del lado derecho En la parte inferior Aparecen un montón De flechitas De color rojo Todas esas flechitas Rojas Son enemigos Todos esos son Cosas Que me pueden matar Cosas asesinas Maniacas Violentas Entonces Debo tener mucho cuidado Con eso Por eso Por eso no salgo Por eso no salgo De mi escondite Mira ya con toda esta piedra Que tengo Ya podría Aumentar el tamaño De mi fortaleza Bien Bien Creo que la pondré Algo así Mi fortaleza Porque de noche De noche salen Los demonios Esos rojos Que saltan Como si fueran De las olimpiadas Algo así Entonces les voy a tapar Lo más posible Esta cosa se ve Negra Verde Negra Verde Negra Verde Primer episodio De Epsilon Espero que les haya gustado Si les gustó Si les gustó No se olviden De apoyar la serie Con un bonito Y delicioso like Aquí en la parte de abajo Ya saben que los likes Son gratis No cuestan Absolutamente nada Y si a ti te gusta Esta serie Y quieres que la saquemos Más continuamente Pues apoya la serie Con tu like Que seguiremos subiendo Mucho más Epsilon Muchas gracias Un abrazo a todos Espero que les haya gustado El capítulo No se olviden De dejar su comentario Que tal Les está pareciendo Epsilon 2 Si les está gustando Ya vieron que no está Sencillo Minar O sea En Epsilon 1 Picaba piedra Y estaba a salvo Aquí ya no voy a estar A salvo En ningún momento Así que Las cosas Se van a poner violentas Aquí en Epsilon Dioses de Epsilon Quieranme por favor Quieranme No den mala onda conmigo Me tengo que despedir por hoy Y nos vemos la próxima Chao No se olviden de compartir Los videos con sus amigos En las redes sociales Compártanlos Compártanlos Que esta serie Está muy bonita No solamente se ve bonita Sino que va a estar bonita En general Síganme también Por Facebook y Twitter Ya saben Las redes oficiales Están abajo En la descripción Ah que complicado es esto Que complicado Esto está tan loco Pero tan loco No solamente se vean No solamente se vean No solamente se vean